... Todo listo para comenzar el segundo tiempo. Sin cambios los equipos. Marca el inicio Españone. Ya se juega el complemento en la Carlota. El pelotazo largo lo domina el arquero Cárdenas. Recordemos que en el primer tiempo Gómez ingresó por Foglia a los 10 minutos, lesionado Nicolás y el ingreso de Gómez que anda con la 14 jugando de número 4. La pelota para que corra Jeremia Flor del Mundo. No va a llegar el número 7. La recupera la pelota Ross. Pelota en la mitad de la cancha de ir. Ganaba por allí el jugador Gómez. Intenta Benjamín. Balón para Peirone. Lo marcan a Peirone. Quedó golpeado en la pierna izquierda. Salió mal Ross. Va estrabando López. Intenta López. Buena gambeta. El balón hacia adelante. Y la falta sobre López. Y el tiro libre para el conjunto celeste en la puerta del área. Y hubo una amarilla en el aire. Sí, hubo un amonestado en Jorge Ross. Ahí vamos a ver quién es. La hizo muy bien en Maximiliano López. Se movió muy bien el 10. Fue derrumbado casi ingresando al área. Español dijo que era amarilla para el jugador de Jorge Ross, que es el número 2. David Grossi. Viene Grossi amonestado. Y un buen tiro libre para estudiantes. 11.30 del complemento. Partido cerrado. Y varios para ejecutar el tiro libre. Jaime se acerca. Y dice, muchachos, hagamos esta. ¿Qué será? López que viene de marcar en un tiro libre. Se acomodó. Veremos si es López. El envío del 10. Le dio. Y el arquero Belbusi. Increíble. Voló el 1. Espectacular Belbusi. Sacó una pelota bárbara. Un remate formidable de López. Increíble el arquero. La tiene estudiantes. Quiere ganar un córner. La pelota se pierde por línea de fondo. Y es saque de meta para el conjunto de Ross. Bueno, lo tuvo estudiantes. Muy cerca el Celeste. Gran disparo de Maximiliano López. Que respondió de manera excelente Facundo Belbusi. Como a lo largo de todo el partido. La vez que tuvo que responder. Lo hizo bien el número 1. Esta no fue la excepción. Casi gol del Celeste. El peor está en la mitad de la cancha. La va recuperando Jorge Ross. Que intenta hacerse dueño del partido en esta parte del juego. Sin embargo, ya la recuperó estudiantes. Y va de contra. Y va de contra. Iba con López. López cerca del área. Pelota para Flor del Mundo. Dentro del área. Está. Pegó en el travesaño. El rebote queda Benjamín. Afuera. Afuera el remate de Benjamín. Ni uno ni el otro. Fue una cuestión de familia. Primero Jeremías al travesaño. Después Benjamín. Al lado del ángulo. Se salvó Ross. La más clara del partido a los 16. Fue para estudiantes. Otra vez estudiantes. Lo dijo todo el relator. Fue cuestión de familia. Primero Jeremías. Después Benjamín. Al primero se lo negó el travesaño. Al segundo se fue apenas desviado. Estuvo muy cerca estudiantes nuevamente. que a esta altura del partido ya merece el primero. El balón intenta jugarlo Torales. Pelota para Fonseca. Puerta de área. Le queda a Doffo. Cerca de la media luna. Abrió la derecha para Martínez. Remató. Afuera. Afuera el remate de Martínez. Le pegó de uno al ocho. Tuvo el gol el puente. Se juntaron en ataque. Una jugada que parecía no prosperaba inicialmente. Y casi termina en gol. La manejó muy bien Doffo. Solo Martínez por derecha. La tiró por arriba. La primera y más clara de Jorge Ross en el complemento. Va Romero por la izquierda. Se juntaron bien entre el 7 y el 11. El centro de la puerta del área. Y el remate delgado afuera. No le pegó bien el 10. Llegó medio jugado. Y el remate desde la media luna. Se fue lejos del palo izquierdo de Cárdenas. Buena asociación entre Doffo y Romero por la izquierda. Doffo es el hombre del segundo tiempo en Ross. Como lo fue Delgado en el primer tiempo. Doffo lo es en el complemento. Remató desviado Delgado. Y ahora el que va a ser estudiantes con Benjamín Flor del Mundo por la derecha. El centro va al segundo palo para Peirone. Le queda Jeremías. Otro centro al segundo palo. Y la pelota cerca del palo izquierdo de Belbussi. Que retrocedía. Retrocedía. Y veía que la pelota se cerraba. Esos centros que no son ni centro ni remate al arco. Pero que salen complicar. Bueno, ahora lo tuvo Jeremías casi de carambola. Casi de carambola. Un centro que fue al arco. Belbussi retrocedía desesperado. Se salvó nuevamente Jorge Ross. Saca Cárdenas en 28 minutos. Pelota arriba. Intenta Peirone. Gana bien Grossi. Balón para que lo deje bien de Taco Doffo. Va Romero. Hubo una falta de Benjamín Flor del Mundo. Falta de amarilla. Comentarista. Y el cartoncito por parte del árbitro. Amonestado el número 8 de estudiantes en Benjamín Flor del Mundo. El segundo en el celeste. Anteriormente había sido amonestado Franco Giuffre. Dos, cuatro, seis hombres. Por una buscar al área de Cárdenas. El centro de Blanco a la puerta del área. Por allí la sacaba como podía Benjamín. Intenta a dos pasos. Le queda a Zárate. Zárate que la va jugando para Blanco. Blanco que la tiene cerca del vértice. Quiere enganchar. Remató. Desvío en el camino. El remate. Pegó en el palo. Y la termina sacando por allí Rivera. Era increíble como se salvó a Estudiantes. Era una carambola y un par de rebotes. Quedó a mitad de camino Cárdenas. Y la sacó Rivera después del remate en el palo. Se salvó a Estudiantes. La más clara de Ross en 29 del complemento. La más clara de Ross en todo el partido. Se salvó a Estudiantes. El palo dijo que este partido siga 0-0. Y se viene Barreto a cancha. Se viene el número 13 en Estudiantes. Emiliano Barreto se va, si no me equivoco, Benjamín Flor del Mundo. Sí, señor. Barreto a cancha entonces. Entonces, y Flor del Mundo, Benjamín con el número 8 afuera. A los 29 minutos del segundo tiempo, se adelantará Gómez o ingresará Barreto a mitad de cancha. Ya lo cuenta mejor Marcelino Gasegui. Hay tiro libre para el conjunto de Ross en la salida. Bueno, Barreto quedó parado de 8 por lo que vemos en primera instancia. Sí, cambio puesto por puesto. Ingresó por Benjamín Flor del Mundo y ocupa ese lugar. Jorge Ross que empezó a neutralizar el juego de Estudiantes en el complemento. Que parecía que se iba en busca de la apertura del marcador. Pero Jorge Ross en estos últimos minutos ha manejado la pelota. Cuando se realiza el cambio en Jorge Ross, ingresó el número 16. Daniel Bustos se retiró el número 10. Guillermo Delgado. Delgado de mayor a menor en el partido. Arrancó muy bien, se fue apagando su estrella con el correr de los minutos. Pero hizo un aceptable primer tiempo el número 10. Las tiene López en la mitad de la cancha. Precisamente andaba por allí Bustos para marcar. La robaron y dos fue la juega para que corra el bolón. Lo va cerrando Rivera. Bien Rivera, sólido en el cierre. La puntió el bolón. Pelota para Romero. No caía Romero. Que siga, dijo el árbitro, porque la tiene Ross. Ahora sí cobra la falta. Y una dura entrada de Barreto. Amonestado el número 13 de Estudiantes. Claro, el árbitro había cortado la jugada antes. Instante siguiente la falta de Barreto. Dura sobre Doffo que quedó tendido en el suelo. Bien amonestado Emiliano Garreto. El tercero de Estudiantes y Jorge Ross por arriba. Y con la pegada de Blanco va a intentar llegar a lograr abrir el marcador en este 0 a 0 aquí en la noche de Carlota. Blanco para pegarle. Dos hombres ponen la barrera Cárdenas. Está lejos del arco. Seguramente será un centro para que desvíe algún compañero. El centro de Blanco se va cerrando. El cabellazo pegó en el palo y el remate afuera. Se salvó Estudiantes. Se muerde la lengua en la tribuna y no es para menos. Otra vez estuvo cerca Jorge Ross de la Carlota. Parece que en última instancia es Romero el que cabecea. ¿Cómo se salvó Estudiantes? Otra vez se salvó Estudiantes. Se decíamos Jorge Ross fue neutralizando el juego de Estudiantes y con eso llegaron las jugadas. Otra vez el palo es el que permite a Estudiantes tener vida en este partido. Llevarse un punto por ahora, pero también tener chance de ganarlo porque el palo le dijo que no a Jorge Ross. Balón para que intente Torales en la izquierda. Juegan hacia atrás. La va dominando Estudiantes para Jeremia Flor del Mundo. Va perdiendo Flor del Mundo. La recupera Martínez. La gana Flor del Mundo sin falta, dice el árbitro. Y entonces va Estudiantes. El remate, el centro. Remate, centro. La cuestión es que la tiene Belusi. No fue ni remate, ni centro. Bien Belusi. Como toda la noche, el número uno respondió bien. 38 ya. ¿Habrá goles? Merecea este partido. Merece este partido de goles. Pelota para Romero. Uy, falta dura de Jaime en la puerta del área. Seguramente será amonestado, Jaime. Me da la sensación. Cuando se levante, bueno, quedaron golpeados los dos. Me parece que Jaime a conveniencia se queda en el suelo también. Sí, porque sabe que va a ser amonestado. Porque así debería juzgarlo Español, el árbitro de Belville. Vamos a ver qué dice. Pero por muy poquito no fue penal. Saliendo del área, Jaime bajó al hombre de Ross. Y ahora el conjunto de la Carlota tiene una gran chance para abrir el marcador. Y fue amonestado, Carlos Jaime. Bien español. Ingresa el número 15. Alessio Dallarmelina se retira con el número 11. Hernán Peirone, que no tuvo su mejor noche en látigo. Saludos para toda la familia de Peirone. De parte de los hinchas de Jorge Ross. Y Dallarmelina a la cancha. Vamos a ver dónde se acomoda Dallarmelina en esta parte final del segundo tiempo. Cuando se viene un cambio, va a ingresar el número 17. Tomás Piglia Campo va a ingresar en el local. Vamos a ver quién se retira. Una de las figuras del complemento. Gustavo Doffo. Es el cambio en el local. Piglia Campo por Doffo. 17 por 7. A buscar por arriba. Piglia Campo. A cancha. Se va Doffo. Muy aplaudido. Ya en 49. El tiro libre de Bustos. Y en el centro. La pelota. Que cobre el árbitro. Salida para Estudiantes. Mano. Bueno, no la pudo empujar nadie en el primer palo. No la podía sacar nadie de Estudiantes. Y le inserta y de hombro hasta el final. Se salvó Estudiantes en la última. Nadie la sopló, aunque sea. Y rescata un punto Estudiantes en la Carlota. Y fue la última, como dijo el comentarista, porque sacó Cárdenas. Y el árbitro se llevó el silbato a la boca y marcó el final del partido. Estudiantes y Jorge Ross han empatado sin goles en la Carlota. En un partido de vaivenes, con tiros en los palos por ambos lados. Con algunas situaciones, con algunos rendimientos buenos y otros no tanto. Dividieron puntos en la Carlota, Jorge Ross y el León. Cero a cero. Mentiroso, sí. Porque hubo muchas situaciones de gol. Parejo, también. Justo el empate, principalmente por lo realizado en situaciones de riesgo. Por cada equipo. Pero esto es Argentino B. El poderoso Estudiantes de Río Cuarto, con un presupuesto elevado. Que llega al austero, Jorge Ross de la Carlota. Terminan en pardas por la sexta fecha del torneo Argentino B. Complicado es el torneo. Y este es el resultado que hoy obtiene acá en la Carlota el conjunto de Río Cuarto. Un empate que tal vez, por las situaciones que tuvo. Principalmente en el primer tiempo y en el comienzo del complemento, Estudiantes mereció marcar un gol. Pero fue emparejando Jorge Ross en la situación del juego. Y también mereció un tanto. Por eso, el empate es un resultado justo. Fue un partido parejo. No fue bien jugado, pero sí tuvo mucha emotividad. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a compartir todos los números que dejó una nueva presentación de Estudiantes en el torneo Argentino B. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina